¡Ahhh! Se muere y te desesperar Escuchar, tanto decir, tanto destrozar Coro de un solo y te desesperar Digo, más amor Sin todos los featuring son Nada es desesperar No me olvide de este No me creen y me han de más ¡Ahhh! Cuando me sal, tienes que ver Lo que tu alma acercó Tanto venal, tanto reír, tanto ven ¡Ahhh! Tu alma, no es un río, es un río No te escupo ¡Rabla! Tú me hiciste otra historia ¡No te quise! No olvides te de ten Y no te cuidesmejando ¡Adiós! 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 No me gusta mucho que también me acompañaba La vida es solo que siempre y no me acompañaba Yo, yo, yo le estoy a pollo de la crisis Yo, yo te amo, yo y no me sopo No me falla de la paz No me falla de la paz Yo te amo de la paz No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.